Bueno, pues ahí está parte de lo que se está viviendo con los migrantes centroamericanos que permanecen, como usted sabe, en el exterior del Instituto Nacional de Migración, cerca de 200 personas y solamente poco más de 50 han recibido pues ya esta visa. Y para ampliar sobre este tema, pues hemos invitado esta tarde al padre José Gilberto Lezama Rodríguez, él es responsable, es sacerdote pues del comedor de inmigrantes que también usted sabe, se ubica en el ejido La Victoria, pero que desde hace unos días, aproximadamente más de 10 días, se ha hecho cargo de la alimentación también de gran parte de estos migrantes. Padre, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, aquí andamos compartiendo. Agradecerle que haya aceptado porque sabemos que es la hora de la comida y usted anda pues con toda la actividad en ambos comedores porque se ha instalado este comedor padre provisional, primeramente en la parroquia y nos recibió usted hace unos días, sin embargo el día de ayer partieron los migrantes, tomaron como decisión dejar este albergue improvisado que usted ofreció hace unos días, después de que fueron retirados, que no sabemos el motivo, alrededor de 180 migrantes del hábitat Café Combate. Y después el padre los recibe en esta iglesia y se adecuaron las instalaciones, padre. ¿Cómo han sido estos días de apoyo que usted sabe, pues tiene mucha experiencia, pero con los centroamericanos prácticamente poco más de 10 días, ¿verdad? Sí, de hecho ha sido una experiencia pues muy enriquecedora por parte de los mismos migrantes y por parte de la comunidad que se ha manifestado de una manera generosa ante esta situación. Padre, el alimento que usted da a los migrantes del país y demás en el ejido La Victoria es el mismo alimento que usted nos dice, se elabora ya y se trae todos los días para ofrecer desayuno, comida y cena a los migrantes. Desde ayer, ¿sigue otorgando usted este apoyo a los migrantes centroamericanos? Sí, seguimos todavía de una manera sobre todo extraordinaria. Ahorita ellos están allá en el Instituto Nacional de Migración y nosotros llevamos los alimentos para allá. De hecho, ahorita ahí están unos compañeros dándoles comida en este momento. Y el alimento que usted da, padre, pues es completo, desde fruta, algún caldo de más comida caliente y pues de hogar, como nos dice, más allá de una torta, más allá de un taquito. Y usted nos hacía el llamado hace unos días de la necesidad de platos desechables, de todo lo que tendría que ver con cucharas, tenedores. Pero ahorita la situación ha cambiado precisamente porque ya no están en las instalaciones en la colonia San Luis estos migrantes. Les repito, ayer partieron y se encuentra prácticamente en las banquetas, ya veíamos imágenes bañándose en el exterior del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué se requiere ahorita, padre? ¿La gente a dónde puede llevar la ayuda? ¿Qué es lo que usted está ocupando? Sí, mire, de hecho, la ayuda es libre, ¿verdad? Hay personas que le están llevando agua allí al Instituto Nacional de Migración. Si alguien nos quisiera apoyar a nosotros para elaborar la comida, pues puede ir allí a la iglesia, en la parroquia, en la colonia San Luis, o las que conocen las instalaciones en el Hijo de la Victoria también nos pueden apoyar. ¿Qué estamos ocupando, padre? ¿Qué puede llevar la gente además de agua y lo que son desechables? Sobre todo nosotros, nuestro trabajo anteriormente era basado en la comida, ahora es desayuno, comida y cena. Entonces, aparte que es muy fundamental ahorita lo que es el agua, puede ser huevo, papas, salchichas, ese tipo que nosotros nos puede llevar para elaborar algún desayuno, ¿no? Padre, ha habido opiniones pues divididas sobre si otorgar o no otorgar ayuda, se ha vuelto polémico este tema, sin embargo sabemos que ha sido más la gente que se ha sumado a esta causa, independientemente si están de acuerdo o no con el objetivo de los migrantes que es trabajar o quedarse en el país o algunos de ellos ir a México. Los que están aquí precisamente en Hermosillo son aquellos que se quieren quedar en México a trabajar y nos dicen, han encontrado algunos de ellos trabajo, pero requieren los papeles. Usted como sacerdote, padre, ¿cuál es el mensaje que nos daría? Usted ayer se sumaba y caminó desde la colonia de San Luis hasta el Instituto Nacional de Migración en apoyo a estos migrantes y es el trabajo que ha desarrollado por más de 12 años. Sí, de hecho el poder caminar nosotros con ellos es básicamente porque en estos 15 días hemos logrado entender el objetivo de su misión. Lo que ellos quieren es precisamente no ser una carga para la sociedad y la mejor manera de no ser una carga para la sociedad es precisamente tener un trabajo legal y ellos precisamente no quieren estar de ilegales, quieren trabajar, aportar, recibir un sueldo, pagar y tener prestaciones para que no se conviertan en una carga para la comunidad. Ahora nos decían y ayer nos mandaban precisamente un televidente, un mensaje que hay que analizar bien quiénes son, si tienen antecedentes o no. Yo creo que eso está bien, está de acuerdo, pero usted dice, me quedaba muy grabado padre, que decía que un plato de comida no se le niega a nadie y es la responsabilidad que usted y su equipo pues han adquirido de manera voluntaria, ¿no? Porque a ustedes no les está pues dando más que la población el alimento que donan también a estas personas. Sí, de hecho, mira, la problemática de la migración, de la indigencia, de salud mental, alcoholismo, hidroidección, son situaciones muy profundas que no, que la solución nosotros entendemos no es el dar o el negar un alimento, la situación más profunda como el tener buenas oportunidades, trabajo, siento un lugar donde las personas se puedan relajar, divertir y eso muchas veces no lo tenemos en la comunidad, entonces no es el que nos demos la ayuda o que demos la ayuda, eso es una respuesta, ¿sí? Pero la solución es todavía mucho más compleja y parte de ellos nos lo dicen precisamente que quieren un papel para que puedan estar de una manera legal. Y de hecho hemos conocido historias, muchas historias padres y entre ellas familias completas, niños, hay alrededor de 50 mujeres, muchas con sus hijos, otros no y hay familias que se han dividido, se han tenido que dividir porque a muchos de ellos les han dado el permiso, a otros no y se han tenido que separar prácticamente unos aquí, otros siguen a Tijuana o bien unos han sido deportados a su país de origen como son Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua también, algunos de Belice y entonces padre, yo creo que en tanto esta población esté aquí, yo creo que sí podemos hacer un poquito para hacerles pues menos difícil el día a día, sobre todo las condiciones de calor que se viven ya en Hermosillo, ¿no? Y de hecho ahorita ayer me tocó precisamente ver ese tipo de situaciones de que son muchas veces violentados o atacados y muchas veces si vemos el inmigrante en alguna ocasión en una situación agresiva, pues es porque muchas veces andan a la defensiva por la misma situación, no es cuestión de acción sino de reacción. Y ayer pues veíamos y platicábamos con, fueron asaltados tres precisamente en Hacienda de la Flor y para ir a comprar alimento porque usted sabe que en esta zona del Vado del Río pues no hay mucho comercio más que un mall que está por ahí al cual no pueden ingresar por obvias razones, porque pueden ser deportados o no les permiten entrar simplemente por la vestimenta o el aspecto, hay guardias de seguridad y entonces estas personas pues están buscando dónde comprar una botella, un refresco, algún alimento y eso sucedió el día de ayer, entonces pues esta invitación que le hicimos padre fue para reconocer también el trabajo que están haciendo ustedes como asociación, de manera voluntaria, como usted como sacerdote, pero sobre todo para extender el exhorto a las personas que nos ven y que deseen apoyar, usted puede dirigirse al Vado del Río y ahí va a ver a todas estas personas instaladas y ya decía el padre, si quiere canalizar la ayuda puede ser a través de la parroquia en la colonia San Luis. ¿Algún teléfono padre? Mira, puede ser con Marta Sime Molina, el teléfono 6621-05-1476. 6621-05-1476. Para que usted pues pueda realizar cualquier tipo de donativos, se están requiriendo sobre todo alimento y también ropa porque muchas de ellas pues no pueden lavarla ahí donde se encuentran. Padre, muchísimas gracias. José Gilberto Lezama Rodríguez, parte del comedor de inmigrantes y quien está a cargo de estas personas dándoles el alimento, desayuno, comida y cena desde hace más, casi ya 15 días. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karima. Y esperemos que llegue mucha ayuda para que se pueda continuar con su labor. Con el favor Dios, gracias. Muchas gracias. Gracias.